Su esquina ya no está, tras sorpresa calmada Hay una hueca que busco por detrás Mi clandestino insiste en sal, quizás si me vuelve a pasar Es un sueño, manda, si yo realiza Es la espina en mi garanta, mis carizas en tu espada Y la siento cuando duerme mi lluvia Te llevo en mi corazón, mis renas vivian sin color Otra ropa veo mi espíritu tan creando Y no está mal Gritos que patean las rojas, silencios callan de mis olas Y la lluvia anima el mundo, mis peras la honra Si tiene mi copa, si en una no está Mi desea de esa peña, mi amor Ya la voz de madre, me trae la canción Y esta espina en mi garanta, mis carizas en tu espada Y la siento cuando duerme mi lluvia Si tiene que parar mi corazón, mis fenastillas sin color Con la ruta de un fin de esta razón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!